¡Buenos días, Nacho! ¡Buenos días, Alejandra! ¡Qué lindo tenerte acá! Gracias. ¿Cómo va? Te hicimos levantar y mover temprano. Me encanta desayunar, así que... Y con vos, un placer. Y a nosotros nos encanta tenerte, porque, bueno, estamos en el desayuno el fin de semana, y el desayuno el fin de semana tiene una mística especial. Es un gran momento, el desayuno, la mañana, ¿no? Compartir con la gente que te quiere. Y en cada casa como una rutina distinta, ¿no? Seguro. Porque cada casa tiene sus secretos. Algunos se levantan muy temprano, otros tarde. Mirá, ahí te viene tu café. Gracias, mi amable. Muchas gracias. Y algunas casas en silencio y otras con las noticias. ¿Vos? Claro, mirá, nosotros... Con Andrea. Yo me voy con Andrea Bonelli hace 20 años. Y hace muchos años ya sin hijos. Ella tenía uno, que ahora es un adulto, solo. Y tenemos, a pesar de la estabilidad, digamos, y además vivimos siempre en el mismo lugar, tenemos muy cambiante la rutina, la vida cotidiana. Tiene mucho que ver con el trabajo. No es lo mismo hacer teatro que hacer televisión. Te cambia completamente. Al contrario, es como lo opuesto, ¿no? Es completamente lo opuesto. La tele los hacen levantar temprano. Ah, claro, exactamente. En la tele tenés que levantarte temprano y estar impecable. Y vos hiciste mucha tele. Yo hice en una época mucha tele. Ahora hace años que hago mucho teatro. Trajo un papel. ¿Qué papel? ¡Un papel! ¡Déjame que está! Y a Yelín, digamos, con toda su impronta y todas sus ganas de arriesgar siempre, es un lenguaje bastante novedoso, porque es como una especie de cómic argentino, no sé, hecho a lo argentino, con lo cual tiene mucho de grotesco, tiene mucho de realismo exasperado. La estética es de Miguel Red. Un combata con forma de tromba de elefante, de abierto. Y los puños tenía dos géneros con forma de pipa. Me pareció que me estuvo observando atentamente, muy atentamente. O sea, muy difíciles de ver, pero nosotros lo hacemos desde un lugar que está buenísimo, porque es gracioso, pero también es sorpresivo y... Y en un punto catártico. Y es catártico. ¡Gradio! ¿Va a hablar? No solamente estás con buena presencia en el teatro, sino que además te estamos viendo en una serie tremenda, ¿no? Sí, la verdad que está buenísimo. Tremenda por el tema, por la actualidad que tiene. Sí, también, sí. El monzón. Sí, 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 porque el femicidio está puesto ahí como algo muy central, ¿no? Más allá de que también se ve la vida de un... Claro, toda la vida. De un personajón, ¿no? De la historia de este país, ¿no? No solamente la historia deportiva, la historia también del mundo del espectáculo. Sí. Y es una buena parte también de la cultura de este país, monzón. Porque monzón... Es el ascenso, lo veníamos diciendo, ¿no? Es el interior que triunfa. Claro. Es el pobre que se vuelve rico. Es el tipo tierno, pero que también es muy violento. O sea, tiene todos los fondimentos que en este país también, lamentablemente... Estaban y están. Termina siendo así como un destino trágico, ¿no? Sí. Che, buenísimo. Mirá, la verdad que hoy pedimos uno proteico. Estamos comiendo sano, rico café, diario. Está bárbaro, la verdad. ¿Cómo? Viste, un placer de fin de semana. Un ratito. Un placer total. Che, encantada. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale. Un placer. Un placer.